hola amigos qué tal cómo están espero que se encuentre muy bien pero que hayan amanecido de lo mejor y amanecido alegre que no se hayan levantado de la cama y enojado en tela hay veces que cuando uno no termina sus sueños se levanta enojado por ejemplo los nenes los chiquitines media vez ellos se levantan y no si no les tiene falta un poquito de sueño a llorar empiezan pues sí así que está chulo cómo está como amaneció usted ya no tenía sueño bien bien apretamos a usted ya está la que tal sin sueño ya cuando a las 9 y se levanta a las 6 a 11 cuantas jornadas 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 9 horas y esta es la hora recomendada por los doctores son ocho horas ocho horas y nosotros nos durmimos churadas las 12 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 así con los ocho horas de las ocho se levanta las ocho y yo también así que llevo a las 12 el chichiflick y ella a dormir y así que no importa que el otro día no quiere no quiere abrir los ojos uno vaya pues de ahí que están los patos adentro vayan estela porque no quiere y no tiene ganas de trabajar pero porque es un motivo tendrá digo yo y no sea ya se cambió bien qué raro qué raro porque será no sabes de punto motivo tendrá de ver pero entramos a ver qué qué pasa porque ahí está listo también ya con ellos así que que ella pues no sé qué es lo que qué hola chicos qué tal a mí se ha cambiado la lista de qué de qué país a qué pasó no pero por qué motivo tan mal o que te duele la panza te duele el cuerpo todo de la canilla o algo de la cabeza lo de aquella de la quim no por eso por eso es ay yo sé que es hombre que eso el gusto le va a dar a las personas y mejor salgamos y te haga que no pasó nada y todo está bien y ya no va a volver a pasar nombre pero no no bueno no hicieron nada pues pero sólo fue que le quito la basura de ella empezó pero no pero sin casaca que como está limpia el ojo así cuando grandes uñas no se puede que tienen sus sueños y están bien siempre limpiarte luego no podía porque mirar la uña más bien de limpiarte te iba a dejar si llego no lo que ya pasó elisa yo sé que tal vez te enojaste porque se le limpió los mejor te lo hubiera limpiado ni cristina o si esa sino de estela mejor no creo que le hubiera reclamado usted también por limpiar el ojo hombre ahí sí que no lo que pasa es que yo lo que quería era que me sanara me quitara esa basura del ojo pero en fin sí pero ya se la había quitado aquí después cuando se fue para la pila iba detrás de eso sí y yo iba ahí y por eso entonces que no querías salir a grabar pero por qué pero por qué no verdad es entendible porque y si usted mirara que le la siguiera alguien gente usted que hiciera usted que se enoja ah bien como no más con ese propósito pues sí porque aquí ya se le había quitado la basura dijo que ya se le había salido y cuando se fue para la pila todavía no fue la química ya estuvo hombre sí por eso es de que yo digo que que se enoja porque o ya estaba listo ni se ha bañado ya te bañaste ahí sí que está mal hombre está bajo de ánimos ella es cierto como quiera vengan a bajar la moral sí pues ahí sí que que la lista pues por eso que no quiere salir a grabar ella porque está está enojada con lo que pasó ayer pues y ahí sí que nosotros pues estamos haciendo lo posible en que su cocina se esté lista pero ahí sí que empezaron esos pleitos y al final pues no se terminó todavía hay tiempo todavía hay tiempo pues por eso todavía hay tiempo y así como en Estela pues ya quería su cocina ya para cocinar adentro sí todo modo despacio en Estela poco a poco vamos a ir ahí arreglándole en la cocina todavía hay tiempo lo que vamos a hacer nosotros podemos colocar las láminas ahí ya que haces clavo todo lo de arriba lo de arriba era lo más difícil sacarlos había que tener cuidado porque las maderas estaban ya todas frágicas estaban sí ahí sí que y por igual de esa manera allí se va a quedar porque no hay reglas son muy chiquitillas ¿de cuál de en Estela? para arriba ¿esa misma te ha gustado entonces? sí porque aquí añadís un montón para hacer una regla pero si esa no sirve a ver qué soluciona ahí sí que si no le podemos poner una costanera ahí está un barreno ajá a ver qué se hace todavía lo bueno que ya no está lloviendo seguido es cierto ya no fue porque si estuviera lloviendo pues ahí sí que obviamente se hubiera mojado todos bueno también no tienen cosas adentro pero ahí sí que para cocinar no hay dónde afuera y todo porque la cocinada es lo que uno cocina más y de todos los días porque hacen su comida pues fuego o cualquier cosa fuego, cocen su maíz fuego y todo todo ahí sí que y todavía no está la cocina pues lo pueden hacer afuera ya que no está lloviendo pues ahí hay como en cambio cuando llueve pues ahí sí que no se puede hacer ni afuera ni en la cocina en el corredor solamente ahí en el corredor para que no le caiga el agua sí sí ahí sí que van tan felices que te vas a si supongamos ustedes quedaría aquí ¿sería solo por hoy o por siempre? no solo por hoy no creo no se siente usted no tiene ánimo no, yo lo que digo pues que si no voy a trabajar voy a andar con mis caras ahí y así no, como que tal vez no le voy a bajar el ánimo a ustedes también mejor no mejor me quedo en mi casa no, pero nosotros entendemos cuando alguien está alguien está pasando por un momento alguien está enfermo pues obviamente tampoco se va a venir a reír y todo normal se entendió Dios mío Señor libéralo sí hombre ahí sí que que está mal así que con lo que pasó ayer pues ya ahí lo hubieras dejado ya pasó pasó ahora ha sido tu día tu día nuevo bebé contenta feliz al lado de tu mamá al lado de Isa ya que quieres estar siempre con Isa a cualquier lado ahí vas con Isa vas a comprar lleva a Isa Isa va al baño ahí vas vos todo no, pues ahí sí que ahí está bueno Isa pues él también está contento y yo me vine aquí a aconsejarle podríamos decirle a suplicarle que 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 vaya con nosotros porque la verdad no somos mucho para que estén fallando pues eso somos poquito no somos verán los hechos así como estaban en el grupo antes con diez ocho falla uno pues falla falla bastante en el liso siempre hace falta pues siempre siempre hace falta ahí con nosotros bueno principalmente para mí pues sí, cierto vaya pues ahí sí que que me ves un tamalo pues descansa y así con el liso pues ya es es rencor de ayer pues así que ella pues no no quiere pues ya que tuvo ese discurso con la con la Kimberly ahí sí que que de la nada nosotros sin saber cuando miramos que ya estaban ahí tirándose chifletes ya ahí sí que doña Estela pues se enojó y le dio no hombre nosotros contentos estábamos yo simplemente vi que ella le dejó de sacar la basura y no fue el problema sí hombre ahí sí que mejor que se hubiera quedado y se choco ahí o hubiera pedido favor a alguien es que ella no me enoje cuando le estaba de sacar la basura solo que cuando lo siguió para la pila o sea que y esa y yo sin darme cuenta estaba la onda y cuando miré una vez me llevó o sea que vos si topas algo no dice que mire que se limpia solito no porque no le estoy diciendo ya lo había sacado pues ahí ya no me había dicho ya no esa vez fue detrás de Isa pero ya esa ya ya salió no te lo hubieran sacado a mí ya te has quedado puro pirata un ojo abierto no pues ahí sí que nosotros te entendemos y está bien ahí sí que es tu decisión y nosotros no te podemos decir nada ahí sí que si vos crees pues grabas y si no pues igualmente es tu decisión pero aquí estamos ahí estamos así es a ver que al final que queda a ver en que queda ahí saben convencer a veces uno a veces se siente mal uno le bajan todos los ánimos entonces nosotros nos despedimos y gracias amigo por estar viendo el video comenten aquí en este video que les parece de eso y nosotros pues nos despedimos adiós